Necesito calentar este café. ¿Cuántos segundos le pongo? Necesito calentar este café. ¿Cuántos segundos le pongo? Necesito calentar este café. ¿Cuántos segundos le pongo? Ahora veamos la pronunciación figurada. Necesito calentar este café. ¿Cuántos segundos le pongo? ¿Cuántos segundos le pongo? i i need a i need a heat up i need a heat up this i need a heat up this coffee great once more i i need a i need a heat up i need a heat up this i need a heat up this coffee ahora vamos a ver la siguiente oración how how many how many seconds how many seconds should how many seconds should i how many seconds should i give how many seconds should i give how many seconds should i how many seconds should i give how many seconds should i give it 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 ¡Suscríbete al canal!